Hola Arias, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu A Love vamos a hacer una lectura para ver qué siente por ti tu persona, si no hay contacto, si va a haber contacto y también qué piensa esta persona de ti, de la relación y ese tipo de cosas. Puede ser que esta situación tú no la sepas porque no está cerca de ti, si no está cerca de la persona por el cual tú estás viendo este video y es informativo para que tú sepas más o menos en qué pie estás parado Arias. Vamos a ver, sin más preámbulos, qué piensa que siente tu persona por ti, cuál es la energía de esa persona. Ok, Arias, ¿esta persona tiene una energía de que las cosas han terminado o puede ser que haya algo que esté terminando en la vida de tu persona y necesite un poco de tiempo? Vamos a ver qué se termina en la vida de tu persona, Arias. ¿Qué se está terminando en la vida de la persona? Bueno, me indican que aquí había un cruce en cuanto a la pasión entre tú y tu persona, había un tipo de bloqueo por una situación financiera y por una situación de matrimonio. Esta persona está terminando la situación y eso es lo que más o menos está en la energía de tu persona. Ahora vamos a ver qué piensa esta persona. Esta persona tuya está pensando en terminar una situación, pero no está hablando acerca del tema o tiene secretos acerca del tema, no expresa lo que está pasando en su vida. También está manejando una situación financiera que le agobia. Esta persona simplemente está agobiado con su vida personal. Aquí veo que está sacando las fuerzas para tener algún tipo de divorcio o para ganar un pleito que está con alguien más. Veo que esta persona está muy callada. Puede ser que no haya contacto o poco contacto entre ustedes y esta persona está manipulando muchas situaciones. Esta persona siente una conexión muy fuerte por ti. Siente, Aries, esta persona que es como tu alma gemela, pero no veo que dice nada. Esta persona te expresa lo mínimo o te espía mucho. Veo que, vamos a ver qué acciones va a tomar tu persona en cuanto a ti, Aries. Veo que esta persona va a trabajar en su situación y va a ofrecerte algo serio. También veo que esta persona está como muy enfocada en una situación de contrato o laboral. Esta persona tiene fe de que va a poder tener un hogar contigo, pero es algo que está pensando y está en espera. Siente amor por Aries. Vamos a ver si siente amor por ti. Sí, hay un poco de bloqueos, pero esta persona siente que tú le das triunfo, que tú le haces sentir bien. Puede ser que estés lidiando con una persona en el ojo público o una persona muy conocida. Y veo que esta persona siente amor por ti y está dejando o está dispuesto a dejar algo por ti. ¿Habrá contacto si no hay contacto con Aries? Si esta persona está a distancia y no le habla a Aries, esto es para los que no tienen contacto. ¿Esta persona va a hablarle a Aries? ¿Va a haber algún tipo de contacto? Veo que sí que va a haber contacto. Y veo que esta persona te extraña y quiere darte algo sólido. Ahora mismo, para los que no hay contacto, la situación está bloqueada, pero viene lo que tú deseas. Puede ser que pasen tres semanas o dos semanas, pero veo que esta persona va a regularizar muchas cosas en su vida. Ahora mismo, tu persona, en cuanto a situaciones emocionales, está bastante ansiosa. Puede ser que no tenga nada de tranquilidad y se sienta bastante mal. Vamos a ver qué otra situación acompaña a la persona del signo de Aries. Esta persona siente mucha química por ti y también siente que tú eres su alma gemela. ¿Qué otra situación hay con la persona del signo de Aries? Está tomando decisiones para seguir adelante, para tener como algún tipo de nueva vida o algo que te habría prometido, que no, que no, como que no lo habría cumplido. Vamos a ver qué otra energía hay para tu persona, Aries. Veo que sí habrá comunicación, veo que sí hay amor, pero veo que está muy distraída tu persona con algo más. Aquí veo que te observa, te espía. Esta persona está muy nerviosa, no quiere perderte. Puede ser que te haya fallado más de una vez y puede ser que esta relación sea un poco larga. Aquí veo que va a haber un comienzo entre ustedes o algún tipo de unión y va a haber una comunicación acerca de esto. Vamos a ver qué otra energía acompaña a tu persona especial. Energía de que está discutiendo una situación de dinero y una situación judicial. Puede ser que esta persona esté en proceso de divorcio, ella ya como esté trabajando en eso y esté trabajando en tomar algún nuevo comienzo. Alguno de ustedes, tu persona está cambiando de trabajo, va a haber algún tipo de cambio o transición en el área laboral. ¿Alguna otra energía que acompañe a la persona del signo de Aries? ¿Quiere una reconciliación? Si no la hay, va a haber reconciliación. Si te preguntabas si tu persona quiere estar contigo, quiere reconciliarse, la respuesta es sí. ¿Alguna otra información acerca de la persona del signo de Aries? Esta persona quiere tener algún tipo de nuevo comienzo y quiere tener una nueva vida. También te ve a ti como una bendición. Muy interesante energía para ti, Aries, para tu persona especial. ¿Qué otra energía hay para la persona del signo de Aries? Esta persona está tratando de recobrar como su fuerza, su poder. Puede ser que haya estado en algún tipo de relación, como con muchas discusiones, argumentos, donde no hay ningún tipo de paz y esta persona está aceptando sus miedos para seguir adelante y tomar las riendas de su vida. Muy interesante las energías de tu persona, Aries. Es una energía donde tu persona especial está tratando de decidirse qué pasos va a dar, hacia dónde va a dirigirse contigo y qué quiere ofrecerte. Aquí veo que quiere una unión. Dijo que quiere ofrecerte y me dicen quiere una unión contigo, Aries. La persona tuya es sincera si te está prometiendo cosas y siente que te ha decepcionado varias veces. Esta persona realmente es honesta. Veo que puede ser que tú sientas que esta persona te haya usado sexualmente o simplemente haya querido una relación efímera contigo sin ningún tipo de fortaleza. Veo que no es así. Veo que esta persona sí quiere tener algo contigo. Te ve como una bendición en su vida. Y esta persona quiere como tener una relación más estable. Vamos a ver qué otra información hay acerca de la persona especial del signo de Aries. Esta persona está buscando su respeto personal. Está también buscando confianza en sí mismo o en sí misma y está estabilizándose financieramente o ver en qué pie va a quedar parado en una separación que está llevándose a cabo. Aquí veo que esta persona está tratando como de luchar contra sus inseguridades, tratando de buscar como fe en sí misma o en sí mismo. Esta persona se siente como a veces muy insegura y no sabe más o menos hacia dónde dirigirse. Veo que esta persona está siendo un espejo contigo. Puede ser que tengan sentimientos encontrados. Aries, esto quiere decir que a veces tú te sientes como ansioso en el medio de la noche. Te sientes confundido o enojado sin ningún tipo de sentido. Y es porque tu persona especial tiene una conexión muy fuerte contigo. Puede ser que estés lidiando con un divino masculino para algunos de ustedes. Para otros de ustedes una relación muy fuerte. ¿Alguna otra información acerca de la persona del signo de Aries? La persona especial del signo de Aries en su situación y en las acciones que va a tomar con Aries. Aquí veo que esta persona va a tener un triunfo, va a tener un nuevo comienzo. Dos cartas de nuevo comienzo de hablarte con verdad y también de hablarte con amor. También esta persona va a tener algún tipo de chance en el área de las finanzas, lo cual es una bendición para ambos. Veo que esta persona está cambiando su visión, teniendo algún tipo de entendimiento en lo que le hace disfrutar la vida. Tu persona ha estado muy frustrada, ha tenido demasiadas controversias y problemas con alguien más y tiene la necesidad de cortar relaciones tóxicas y situaciones que han sido poca productivas. Esta persona ha sufrido mucho pero no ha expresado nada. Aquí veo que quiero ofrecerte algo, algo serio, veo que no tiene mucho que ofrecer porque ha quedado como con muchas cosas inconclusas con alguien más. Pero esta persona desea que tú le confíes y le creas. Esta persona siente que tú no confías en él o en ella. Tú sientes que es una mentirosa o un mentiroso. Esta persona siente que te debe explicaciones y está buscando ayuda de alguien más para ver qué pasos puede dar. Esta persona va a venir a ti en el tiempo perfecto. Si ustedes tienen comunicación y alguna cercanía con esta persona, va a haber un momento en que esta persona simplemente te va a pedir o que se muden juntos o simplemente que le des un poco de tiempo para hacerlo. Porque veo que ahí es donde se dirige, que eso es lo que quiere. Algún otro mensaje acerca de la persona especial del signo de Aries. Aquí veo que esta persona está buscando mucho entendimiento y también te encuentra extremadamente bella o hermoso. Esta persona te piensa, te recuerda, te desea. Aries, veo que eres muy amado a pesar de que esta persona sabe y siente que has sido mentirosa. Puede ser que tú le hayas dicho que es mentiroso o mentirosa, que haya mentido antes o haya sido faltado a tus promesas. Siente que esta persona te decía cosas que no podía cumplir y ahora esta persona sabe realmente que tiene que hacer las cosas bien para poder ofrecerte lo que tú mereces. Seguir la verdad y hablar con la verdad. Ahora esta persona está siendo honesta, pero siente en su corazón que tú no le crees y tiene que probarte mucho. Bueno, Aries, veo que tu persona va a seguir sus deseos, va como a renacer y también te va a probar que es una persona que te ama. A pesar de muchos estancamientos que ha habido en esta relación y cortes, esta persona quiere probarte que está seria contigo y que quiere tener una relación seria contigo. Esto es todo lo que puedo ver acerca de lo que siente y piensa tu persona especial acerca de ti. Espero que esta lectura te haya ayudado de una manera u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete y siempre ten positivismo y amor. Bye, bye.